Voy a hacer un homenaje, ya que nadie lo vea hecho Voy a hacer un homenaje, ya que nadie lo vea hecho Un famoso personaje, como Juan de Blondeo Que dejo un recuerdo grande, que enfodijo el mundo entero Que es digno de recordarle, verdad es que un gran maestro Hoy yo le canto a esta cumbia, en honor a su memoria Hoy yo le canto a esta cumbia, en honor a su memoria Hoy se ha dejado en la historia, un recuerdo que perdura Hoy se encuentra ya en la gloria, quien fuera el rey de la cumbia Hoy se encuentra ya en la gloria, quien fuera el rey de la cumbia Voy a hacer un homenaje, ya que nadie lo vea hecho Voy a hacer un homenaje, ya que nadie lo vea hecho Un famoso personaje, como Juan de Blondeo Que dejo un recuerdo grande, que enfodijo el mundo entero Que es digno de recordarle, verdad es que un gran maestro Hoy yo le canto a esta cumbia, en honor a su memoria Hoy se ha dejado en la historia, un recuerdo que perdura Hoy se encuentra ya en la gloria, quien fuera el rey de la cumbia Hoy se encuentra ya en la gloria, quien fuera el rey de la cumbia Hoy se encuentra ya en la gloria, quien fuera el rey de la cumbia Hoy se encuentra ya en la gloria, quien fuera el rey de la cumbia Hoy se encuentra ya en la gloria, quien fuera el rey de la cumbia Hoy se encuentra ya en la gloria, quien fuera el rey de la cumbia Hoy se encuentra ya en la gloria, quien fuera el rey de la cumbia Hoy se encuentra ya en la gloria, quien fuera el rey de la cumbia Hoy se encuentra ya en la gloria, quien fuera el rey de la cumbia